Muy bien, el día de hoy vamos a ver nuestro tema en el curso de geometría, nuestro tema, cono, pirámide y tronco de cono. Así es el tema que aparece en el material que ustedes les han brindado. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una ampliación modulada. Ahí está, cono, pirámide y tronco de cono. No es un tema difícil, es como la semana pasada, es un tema netamente práctico, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? Netamente práctico. Vamos a ver, vamos a ver para las participaciones. He traído el cuaderno mágico. Muy bien, tenemos tres características. A ver, pirámide. Muy bien, acá justamente tenemos lo más importante. Área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral de una pirámide vendría a ser justamente el perímetro de la base multiplicado por el apotema. El apotema es un valor que te lo van a proporcionar. Y el apotema justamente vendría a ser esta línea, ¿no? Esa alturita que se va a colocar en cada lado. O sea, tengo mi figura que va a formar justamente ello. Y el apotema vendría a ser esta línea, ¿no? Eso quizás es lo más complicado porque se puede ver. Pero el volumen, ¿cómo se calcula? El volumen se calcula el área de la base por la altura entre 3. Eso vendría a ser justamente el volumen, ¿no? Área de la base por la altura entre 3. Muy bien. Eso vendría a ser justamente la fórmula para llegar a la pirámide. Para llegar al cono. Bueno, ¿cómo se calcula? Tenemos dos cosas. Área de la superficie lateral, área de la superficie total. La superficie lateral se calcula por la fórmula pi por radio por g, que es la generatriz, obviamente, ¿no? Vendría a ser justamente ese lado inclinado que ven ustedes. Área de la superficie total vendría a ser pi por radio multiplicado por la generatriz más el radio. Y tenemos el volumen, ¿cómo se calcula el volumen? Pi por radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Ya está. Muy bien. Y justamente con esta fórmula de acá se va a sacar todo. Ahora, ¿y eso, profesor, y eso de acá cómo se calcula? Me dicen el área de la superficie lateral, pero de un cono, de un tronco de cono, o sea, de este pedacito, ¿no? Como esa especie de tonel, ¿no? Que se puede decir... A ver, ¿cómo se calcularía? Ahí están justamente las fórmulas. Ahí es la superficie lateral. Pi por la generatriz multiplicado por el radio más el radio mayor. Ahí es la superficie total. Se tiene que sumar. Pi por la generatriz multiplicado por radio más el radio mayor, más pi por radio mayor al cuadrado más radio menor al cuadrado. Y el volumen vendría a darse por pi por la altura sobre 3, multiplicado por radio cuadrado mayor, radio cuadrado menor, más el producto de los radios. Ahora, estas cosas de aquí, como se dan cuenta, son puras fórmulas que van a servir ¿para qué? Para poder resolver los ejercicios. Este formulario de aquí, ustedes tienen que tenerlos a la mano, así como trigonometría, tienen que tenerlos a la mano. Bueno, lo difícil de ese tema no es tanto el tema, sino es la parte de la fórmula. Porque si tú conoces las fórmulas, te pregunten lo que te pregunten, tú vas a poder calcularla. Claro, que hay una pregunta que tiene más nivel, pero igual las características son las mismas. Las características son las mismas. ¿Por qué? Tienes que saber de todas maneras la fórmula, si no, no vas a poder resolver nada. Vamos a ver en este primer ejercicio. Me están pidiendo a mí lo siguiente. Me dice, calcula el área de la superficie lateral, el área total y el volumen. Ya está. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo ya lo llevamos en el primero? Me están pidiendo el área lateral, área total y volumen. Área de la superficie lateral. Muy bien. ¿Cómo se calcula esto? De esta forma. Área de la superficie lateral vendría a ser dado por el perímetro de la base, por el apotema. Eso vendría a ser justamente el área de la superficie lateral. Perímetro de la base, ¿sí? Por el apotema. Ya está. En este caso, ¿cómo se va a calcular el apotema? El apotema se calcula así. ¿Sí? El ap. Ya está. Se calcula como h al cuadrado multiplicado por la arista al cuadrado. Bueno, acá no es apotema, que es arista, ¿sí? La arista al cuadrado. h al cuadrado más la arista al cuadrado. Listo. Entonces vamos a ver cómo calculamos. Siendo ap mayúscula apotema del prisma. Ap, apotema de la base del prisma. Bueno, este ap o arista, también se le dice apotema de la base del prisma. Por eso lo estamos diferenciando. El apotema del prisma es una cosa. El apotema de la base del prisma vendría a ser esto de acá. Pero si no se quieren confundir mucho, este ap lo vamos a llamar como arista. ¿Sí? Como arista. Este ap en minúscula lo vamos a llamar como arista para que no se confundan. Porque si no, te va a confundir un poquito eso. Entonces, ap es el apotema del prisma y ap minúscula es el apotema de la base del prisma o también llamado arista. Ya está. Entonces, si quiero hallar el ap mayúscula, que es lo que me interesa, justamente para mi fórmula, para poder ahí arreglar la superficie lateral, sí o sí, yo requiero el apotema del prisma. ¿Cómo lo calculamos? Usando esta formulita de acá. A ver, vamos a ver. Apotema del prisma sería raíz cuadrada de, ¿la altura cuánto es? 12. Ahí está en la figura. 12 al cuadrado. Más, en este caso, sería el apotema de la base. Acá se puso 6. A ver un momentito. Vamos a ver. 6, 6, 6. Claro. AP vendría a ser el apotema de la base del prisma. Un momentito. No, vamos a ver. Vamos a redefinirlo para que no nos confundamos. Vamos a redefinirlo. Si no, vamos a confundir más de lo que podría darse. Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver. Este apotema, este apotema del prisma, o este apotema de la base del prisma, lo vamos a definir así. Para que no haya ninguna duda. La arista dividido entre 2. ¿Sí? La arista dividido entre 2. Quizás el tema de, justamente, volúmenes para prismas, para pyramides, perdón, es un poco más complicado que lo demás. Entonces, vamos a definirlo y lo voy a colocar con otro color. Lo voy a definir así. Como, aquí está, de color morado. Ya está. Este apotema de la base del prisma, lo vamos a definir así, ¿no? arista sobre 2. Lo voy a definir como la arista dividido entre 2. Ya está. Para que no nos confundamos, porque si no, nos vamos a confundir tremendamente. Entonces, vamos a ver. Recapitulemos lo que estábamos viendo. Si queremos seguir el área de la superficie lateral, necesitamos justamente esto, ¿no? Perímetro de la base más por el apotema del prisma. Ya está. O pirámide. Ya está. En este caso. ¿Cómo se define el ap minúscula? ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Este ap minúscula lo voy a definir como el arista, que me van a dar como dato, dividido entre 2. Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos el apotema? Raíz cuadrada de quién? De h, que es la altura. En este caso, la altura es 12. 12 elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Y qué pasó con las cámaras? Veo que están ahí desconectados. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Me supongo que en el próximo segundo ya te vencí con la cámara encendida. Sé que puede parecer un poquito difícil, pero estamos definiendo las condiciones del caso. Si no, si ustedes lo van a hacer de otra forma, se van a confundir más. Entonces, por esa razón de que lo estoy tratando de hacer menos confundible. Menos confundible. ¿Sí? Entonces, el ap mayúscula, ¿Cómo se calcula? Raíz cuadrada de h cuadrado sobre ap al cuadrado. ¿Y qué es ap? Es el valor de esta arista que vale 12 dividido entre 2. 12 entre 2 me da 6. Por lo tanto, el ap mayúscula sería igual a cuánto? Raíz cuadrada de cuánto? De 12 al cuadrado que es la altura más 6 al cuadrado que es justamente el valor de la arista dividido entre 2. Ya sea, 12 al cuadrado ¿Cuánto es? 144. 6 al cuadrado es 36. 144 más 36 me da 180. Y esto me da raíz cuadrada de 180. Y operando esto, ¿Sí? Lo puedo expresar como 36 por 5. Le saco raíz de 36 y me da 6 raíz de 5. ¿Sí? Pero si no se quieren confundir, déjenlo solamente como raíz de 180. Y yo no me voy a hacer ningún problema por esto, ¿Sí? Ya está. Ya tengo el ap. Ya tengo el ap mayúscula. La que vale raíz cuadrada de 180 o 6 raíz de 5. Ahora, vamos a hallar justamente el área de la superficie lateral. Mira, perímetro de la base. El perímetro de la base vendría a ser la suma de todos los lados. ¿Cuántos lados hay? Hay 4 lados, porque es un, claro, porque es un cuadrilátero. ¿Cuánto mide su arista? Su arista mide 12. Tendríamos 12 más 12 más 12 más 12 más 12 que acá está. 12 más 12 más 12 más 12 ya está. Multiplicado por el apotema, perdón, el apotema de la pirámide. Ya está. Sería 6 raíz de 5. ¿Listo? Entonces tendríamos la suma de todos los lados que es 12 más 12 más 12 más 12 multiplicado por el apotema de la pirámide que sería 6 raíz de 5. Vamos a sumar 12 más 12 más 12 más 12 multiplicado y ese resultado me da 48. 48 por 6 me da 288 raíz de 5 metros cuadrados. Y eso vendría a ser justamente, ¿Sí? Eso vendría a ser justamente mi resultado para mi área lateral. ¿Sí? Para mi área lateral. ¿Sí? Mira, profesor, esto más o menos. Sí, esto un poquito más o menos. Voy a recapitular por última vez porque yo sé que puede parecer un poco complicado. Veo que en cámara solamente hay dos personas. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó? Muy bien, van tres. Muy bien. 3-0 el partido. Entonces, yo quiero que entiendan algo. Si tú quieres hallar el apotema de la pirámide así por así tienes que hacer trazos y al hacer trazos te vas a complicar la vida. ¿Por qué? Porque si no sabes cómo direccionarlo te vas a confundir totalmente. Es por ello que yo les he puesto esta formulita, ¿no? Como la raíz cuadrada de h cuadrado más el ap. Y este ap que le he puesto yo arista sobre 2. La arista sobre 2. La altura es 12. 12 al cuadrado. La arista sobre 2. La arista vale 12. 12 entre 2 me da 6. Tendríamos 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. 6 al cuadrado es 66. Me da raíz de 180. Ahora, ese 180 lo puedo dividir en dos números. 36 por 5. Saco raíz a ambos. Raíz cuadrada de 36 es 6. Raíz cuadrada de 5 se queda ahí. Por eso que me queda 6 raíz de 5. Luego, ¿qué hago yo? Miro mi fórmula. Ah, ya, mi fórmula me dice perímetro de la base. O sea, a la base le voy a sumar todos sus lados. Como es un cuadrilátero y tiene 4 lados, ¿no? Y es regular, cada uno vale 12. 12, 12, 12, 12. Por eso sumo 12 más 12 más 12 más 12. Ya está. Ese es mi perímetro. Ahora, mi apotema de la pirámide ¿cuánto es? 6 raíz de 5. Aquí está. Lo estamos multiplicando. Sumo esto, lo multiplico y me da 288 raíz de 5. Y esa vendría a ser justamente mi respuesta en la pregunta número 1. Ojo, ni siquiera la 1, sino en la parte A. Estamos hallando primero el área de la superficie lateral. Profes, pero falta más. Vamos a ver en la siguiente. Mire, profe, la misma pregunta, sí. Pero en este caso ya hallé la superficie lateral. Ahora voy a hallar la superficie total. ¿Sí? Muy bien. En la letra B ¿qué dice? A es igual, superficie total. ¿A cuánto es igual la superficie total? Sería área de la superficie lateral más área de la base. Ya, primer lugar, ¿podemos calcular el área de la base? Sí. ¿Cómo lo calculamos? Mira la figurita, miramos la figurita, la base es un cuadrado, claramente, ¿no? La base de esa pirámide es un cuadradito, ¿no? Es un cuadradito. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado? Lado por lado o lado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale la lista 12? Muy bien, 12 por 12 sería 144. Ese sería el área de la base, ¿no? El área de tu base así como esto, ¿no? Imagínense, el área de tu base vendría a ser 12 por 12, sin decirlo, quiere ver, 12 por 12. 12 por 12, ¿cuánto te da? 144. Listo, profe, ¿y ahora qué hago? Ya. Lo siguiente, ¿cuánto es el área de la superficie lateral que le hemos visto en el problema anterior? Lo habíamos sacado en el problema anterior, 288 raíz de 5. Eso era la respuesta del área de la superficie lateral del problema anterior, del número 1, ¿no? ¿Cuánto era? 288 raíz de 5. ¿El área de la base cuánto es? 144. Entonces, lo que voy a hacer yo es sumar 288 raíz de 5 más 144. Ya. Muy bien. Ahora, lo que he hecho es lo siguiente, ¿sí? Y acá vamos a hacer una corrección rapidita, una corrección rapidinha para que quede claro. Dos. Ya está. Vamos a factorizarlo. Voy a factorizar 144. ¿Sí? Ya está. Después de hacer la corrección, ¿qué tenemos? A ver. 288 raíz de 5 más 144. ¿Qué tienen en común los dos? 144. estoy factorizando 144. Al factorizar 144 voy a obtener 144 por 2, 288. Muy bien. Te va a quedar 2 raíz de 5 en esta parte porque le estoy factorizando 144, tendríamos 2 raíz de 5 más 1. Ya está. Entonces con eso ya tenemos el área de la superficie total. ¿Sí? Muy bien. Entonces miren lo que estamos viendo. Primero hicimos la superficie lateral. Ya. Bien. Salía un poquito complicado para hallar el valor del apotema, del prisma. Ya. Lo hallamos y me salió ese número, 228 raíz de 5. Ahora, ¿qué hago? Si quiero hallar la superficie total a esa área lateral, le tengo que sumar el área de la base de 144. ¿Y luego qué hago? Estos dos, ¿qué le hago? Les factorizo, le factorizo 144. ¿Por qué? Porque los dos tienen 144. le voy a factorizar. ¿Y qué me voy a quedar? Área de la superficie lateral es igual a cuánto? 144 multiplicado por 2 raíz de 5 más 1. ¿Y por qué? A ver, 144 por 2, 288. Perfecto. Me da 2. Y el raíz de 5 que está como adorno. Factorizo 144 y me da 1. ¿Por qué? Porque 144 por 1 me da 144. Estamos usando factorización. Listo. Muy bien, yo sé que para algunos les puede parecer que hay muchas cosas. Sí, pero bueno, pues tenemos que trabajar ya con ese tipo de números. Ojo, no es difícil. Lo que pasa es que se tiene que operar usando números feos, como los de acá, ¿no? Esos números son un poco feitos, pero no son difíciles de trabajar. Parece difícil. Muy bien, profe, y ahora en el número 3 ¿qué se va a hacer? Ya hice la lateral, ya hice la total, me falta de volumen. El volumen está un poquito más fácil aunque no lo crean, ¿no? ¿El volumen qué es? Área de la base por la altura sobre 3. Muy bien, entonces vamos a ver quién de ustedes me puede responder. El área de la base ya lo hemos calculado en el problema anterior. ¿Cuánto valía? 144. ¿La altura cuánto es? Es 12. A ver, si lo reemplazan acá, ¿cuál sería el resultado que van a obtener? A ver, ¿quién me dice para su primera nota del día de hoy? Porque el volumen sí está fácil, ¿eh? Las áreas están un poquito más pesadas. ¿Pascual, dime? 576. 576. Vamos a ver, ¿será cierto lo que es su compañera? Vamos a ver. Claro, el área de la base ya lo teníamos que era 144. Bien. ¿La altura también le teníamos que 12? Bien, también. La altura la teníamos. ¿Ve arriba? Ya tenemos 2. Entonces, claro, acá es la alturita, vale 12. 144 por 2 sobre 3, me da 144 por 4. Y justamente sabe lo que su compañera dijo, 576 metros cúbicos. Muy bien. Su compañera tiene la participación en un tema complicado, eso ya vale por 20. Bueno, es una broma. Listo, vamos a ver. Entonces, muchachos, yo sé que en la primera y segunda dicen profesor, pero mucho rollo. Claro, es mucho rollo, pero se tiene que hacer de esa forma, muchachos. Lo único que se está haciendo es operar, operar y operar. ¿Sí? Es un poquito pesado ver las raíces y todo eso, ¿sí? Pero, es cuestión de que lo practiquen, por eso se les deja la tarea para que ustedes lo practiquen y sigan los pasos. ¿Sí? Yo estoy haciendo lo más desmenuzado que pueda, porque si lo hacemos en la forma legal, si ustedes ven el libro, uff, ahí sí parece que la vida no tiene sentido. Acá es tratando de hacer un poco más desmenuzado. Vamos a número 4. Vamos a número 4. A ver, ¿me piden? Profe, ¿la misma historia? Sí, la misma historia. Área total, área lateral y volumen. Profe, qué malo es usted. Ya, me dirán. Pero acá está más fácil, mira, entre comillas, pi por radio por g. Profe, ¿y qué es g? Es generatriz. Profe, ¿y cómo se calcula la generatriz? La generatriz vendría a ser esta línea que ven ustedes, esa diagonal. Esa diagonal. A ver, profe, ¿cómo deberíamos eso de allí? Miren, miren, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. La generatriz, la letra g, vendría a ser igual a cuánto? Raíz cuadrada de h, que es la altura, por el, más el, bueno, por h al cuadrado, más el radio al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de qué? De h, que es la altura al cuadrado, más el radio elevado al cuadrado. O sea, como una especie de Pitágoras. Si lo quieres ver así, ¿no? Como una especie de Pitágoras. O sea, como le saco a Pitágoras a 12 y a 5. Muy bien. Entonces la generatriz es como una especie de Pitágoras. Tendríamos raíz cuadrada de cuánto? 12 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Muy bien. 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. 5 al cuadrado de 25 me da raíz cuadrada de 169. Y para suerte tuya, esa raíz es exacta. ¿Cuánto es? 13. Profe, qué bonito cuánto es exacta. Sí. ¿Por qué razón? Porque te facilita todo el trabajo. Muy bien. La generatriz, vale 13. Y con eso, mi problema se acabó. Muy bien. ¿El radio lo tenemos? Bien, vale 5. La generatriz, la tenemos, la hemos calculado, vale 13. ¿Cuánto valdría el área de la superficie lateral? Ya tenemos todo ya. A ver un momento, Pascual, a ver, mientras sus demás compañeros también puedan participar. A ver, ¿quién dice yo? Ya hemos dicho, ya tenemos la que, Brianna, dime. 65 pi. ¿Cuánto, cuánto? 65 pi. 65 pi. ¿Le creemos? Vamos a ver, vamos a creerle. Veamos, vamos a ver. Claro, el radio, así como decía el profesor de física, el radio vale 5 y la generatriz vale 13. 5 por 13, ¿cuánto es? 65 pi. Muy bien. ¿Cuánto vale? 65 pi. Perfecto. Muy bien. Pero radio, vamos a ver, Sánchez. Muy bien, 65 pi. Miren, a comparación de la pirámide, esa está un poquito más fácil. ¿Se han dado cuenta? Un poquito más fácil. Vamos a ver en el siguiente. Voy a preguntar a los voluntarios, a los que son sin cámara, que siempre los van a preguntar. A los que no tienen la cámara activada, ahí yo les voy a preguntar. Vamos a ver qué pasó. Muy bien, muy bien. Está teniendo la cámara para que no le pregunte. Muy bien. Vamos a ver el número 5. Área total. A ver, mira, el área total es pi por radio multiplicado por la generatriz más el radio. A ver, por el problema anterior, la generatriz, ¿cuánto era? Era 13. ¿Sí? En el problema anterior, ¿sí? Que es el mismo de acá, ojo, que es el mismo de acá, que lo he vuelto a copiar, ¿no? ¿Cuánto valía la generatriz? La generatriz valía 13. El radio, ¿cuánto vale? 5. Lo único que tengo que hacer es reemplazar acá. A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta? Muy bien, su compañero, un momentito. Un momentito, Brianna, un momentito. profe. ¿Quién está respondiendo? Jara. Dime, ¿qué pasó? 54 pi. 54 pi. ¿Estás seguro? Sí. ¿54 pi? Sí. No, no, no. A ver, revísalo bien, revísalo bien. Profe, es 90 pi. A ver, 90 pi. Ponga su cámara, señorita, por favor, porque usted tiene cámara con zoom definido. 90. Claro, correcto, es 90 pi. Perfecto. ¿Por qué razón? Profe, pero bueno, ya acá está la fórmula, pues. Acá está la fórmula, ¿para qué hace tanto rollo, no? Ya sea. El aire de la base, bueno, acá yo lo había hecho de otra forma, pero igual sale 90, ¿no? Vamos a ver. Sale 90 pi. Pero, ¿por qué lo hice de otra forma? Esa es otra forma de resolver. Pero lo importante, acá, ¿qué es? Usar lo que ya sabemos. El radio vale 5. El radio vale 5. Y la generatriz, ¿cuánto vale? 13, porque lo habíamos visto ya del problema número 4, ¿no? Vale 13. Listo. Entonces, ya tenemos que valer 90 metros cuadrados. Profe, ¿ustedes lo hicieron de otra forma? Sí, esa es otra forma de resolver, ya ustedes lo ven investigar, y también se puede hacer con esto, ¿sí? Pero, acá lo tenemos más rápido. Por eso es que tenemos la formulita acá de color blanco, ¿no? Que está con un color medio cremico. Listo, vamos a ver number 6. Profe, ¿y el volumen? Ya, pues, el volumen está regalazo. El radio, el radio, como decía mi profesor de física, el radio vale 5. Y la altura vale 12. A ver, ¿quién se gana su participación? A ver, muy bien, vamos a ver, de los que no han participado, o de los que han participado, a ver, a ver, ¿cuál es el carácter? 100. 100. ¿Tendré que creer? Correcto, vale 100. El volumen, como el radio vale 5 y la altura vale 12, reemplazamos. Ya está. 5 al cuadrado es 25 pi, multiplicado por, 2 entre 3 me da 4. Multiplicado eso me da 100 pi metros cúbicos. Muy bien. Listo. Entonces ya ganó su participación. Jerez, ya ganó su participación. También, su compañera, ¿cómo se llama? Cruzado. Listo, anteriormente, ¿sí? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué se han dado cuenta a ustedes, muchachos? Que esto no está difícil. Los dos primeros dirían, profe, pero está un poquito pesado. Claro, tienen que operarlo. Y yo les he tenido que explicar esa formulita que le puse con la raíz cuadrada, he tenido que explicarle qué significa el AP minúsculo. Quizás ahí se complicó un poquito. Y aparte, porque la raíz, profe, muchas cosas. Claro, se puede entender. Pero se tiene que trabajar. Porque no todos los problemas se los van a poner para que se haga facilito, rapidito, no. Hay problemas que tienen con raíces. ¿Sí? Después del problema tres para adelante, todo ha estado sencillo. Porque solamente se calculaba rápidamente y todo se hacía bien. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso sería toda la información para la clase del día de hoy. ¿Sí? A ver, yo quiero que participen más. Ustedes ya están en quinto secundario. Ustedes van a postular a la UNI, San Marcos, a la NASA, todo ello. Entonces, ustedes ya tienen que estar preparados. Y el otro año, si Dios quiere, bueno, pues las cosas van a ser presenciales. Y aparte, bueno, en el caso de ustedes, ya el futuro es distinto. Porque ustedes van a postular el próximo año, o se sabe virtual o presencial, y ya prácticamente están inmersos en el mundo que vivimos. Muy bien. Entonces, acá lo que van a hacer es lo siguiente, van a calcular. ¿Ya? Claro. Muy bien. Acá tenemos esto. La mitad. Van a ser la 1, la 2, la 3. Ya. Muy bien. Vamos a hacerlo bien bonito, miren. Van a ser la 1, 2, 3. Pero en la 1, lo voy a especificar ahorita para que lo tengan en cuenta. La número 1, esta 1 de acá, no solamente van a hallar el área total, van a hallar también el área lateral, y van a hallar el volumen, ¿sí? Van a hallar las dos cosas. Entonces, tendrían ya tres cosas acá, cuatro y cinco. Ya está. Listo. Entonces, tendrían eso. No, y miren, y se la voy a poner más bonita para ustedes. Más bonita, miren, para que vean que el día de hoy es un día diferente. Hoy es jueves. Entonces, en esos dos problemas ustedes van a hallar área lateral, área total y volumen. Área lateral, área total y volumen. Solamente la 1 y la 2. ¿Sí, profe? ¿Pero dices solamente hallar eso? No, tú vas a hallar los tres. Área total, área lateral, volumen. Tanto para la pirámide como para el cono. ¿Sí? Esa va a ser su tarea. ¿Por qué? Para que ustedes lo practiquen bien en esta parte. ¿Sí? Miren, no les estoy dejando muchas cosas. Si fuera malo, yo ya hagan todo. Les estoy dejando justamente esos dos y me van a hallar las tres cosas que les estoy pidiendo. ¿Sí, muchachos? Entonces, entiendo yo de que le puede parecer pesado y aparte de eso también entiendo de que tienen ustedes varias actividades por ello, de que yo siempre conscientemente les dejo la tarea. No les estoy dejando así por llenar, sino para que ustedes también puedan practicar y tengan tiempo para hacer todas las actividades que le dan en la cena. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nada, creo que solamente falta, sí, falta la formulita. Ya está. Voy a dejar el tiempo rapidito para que puedan ustedes transcribir la fórmula. Lo voy a ampliar. un par de minutitos para que puedan transcribir las fórmulas. Esta es de acá. Esta de acá no. Estas dos. De acá. Las que están con color medio crema o amarillo, no sé cómo lo quieran decir. Ya está. Un par de minutos para poder copiar las fórmulas y luego ya terminar con la clase del día de hoy. Del curso de Hometria. De Hometria. Yo le sugiero que lo escriban saben por qué razón, porque después toman foto, dicen, ah, puedo tomar la foto. Entonces, al tomar la foto, después agarran, borran el teléfono, se le va la memoria, la perdieron. Estaban mal enfocados y perdieron toda la información. Tienen que tener la mano. Tienen que tener la mano. Muy bien. Y solamente veo un poco con cámara. ¿Cuántos están con cámara? Fabrizio tenía cámara, no sé qué pasó. González igual, no sé qué pasó. Muy bien, parece que lo voy a colocar como inasistencia, porque lamentablemente yo solamente veo uno, dos. Y además tienen cámara. Muy bien, la imagen recién pone su cámara, está bien. Marcorelli también. Tienen que tener la cámara encendida, muchachos, por favor. Profesor, lo que pasa es que estoy copiando, entonces no veo bien, por eso me estoy acercando a la cámara. Perfecto, no te preocupes, hija, gracias por la salvedad. Muy bien, paredes, ahí también está, por ejemplo. solamente esos dos, ¿sí? ¿Listo? ¿Ya? Porque le va a quedar poco tiempo para su psiquipreo. Comienza en las 9 y 40. Esos de acá nada más. ¿Listo, muchachos? Ya está. Solamente la fórmula que sea para el lado izquierdo, ¿no? ¿Listo, muchachos? Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase, ¿sí? Les queda exactamente un minuto para que entrenan a la chiquipreba. Terminar la clase, van a Classroom, entran a la chiquipreba y la rinden, por favor, ¿sí? Nos vemos, entonces, hasta el día de mañana. Cuídense, muchachos. Yo pensé que era viernes. Bueno, cuídense hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Si queda viernes. Chao, profe. Hasta luego. Cuídense, chao.